Dice No te despidas así que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor Nunca te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor Si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui y no quiero perderte Y aunque el destino te lleve a querer otro amor Nunca te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor Y si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui y no quiero perderte Y si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte El cariño de mi vida Como fallasen Sigo una cena perdida Y si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte Y si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte Y si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte Y si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte Y si te quiero de verdad por eso es que me das con veces No es amargura Es o orgullo el que me brota Fue mi destino Fue mi destino No lo puedo remediar Echenle raya, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Pues mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte Y no es amargura, es orgullo en que me brota Pues mi destino, no lo puedo remediar Ayuda del diamante negro, seguimos Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor El regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor El regalo más lindo que me ha dado Dios Él se le compra el namarindo ¡Huyá! ¡Qué gusto! ¡Ay, qué duele, compadre! ¡Un placer! ¡Un placer! La higuerita se secó Ya tiene la rey de fuera Y a mi chanta no me quiere Porque ando en la borrachera ¡Ay, qué paredes tan altas! Pa' mi amor tan chaparrita Quisiera hacer el bañil Para bajarla tan teto ¡Ay, qué paredes tan alta! Como no les tumba el aire ¡Ay, qué linda es ese güerito Para el hijo de mi madre! La higuerita se secó Ya tiene la rey de fuera Y a mi chanta no me quiere Porque ando en la borrachera Hay de dos libreritas complacidas, compadre, dice... Era por ahí, compadre, dice... ¡A mi chanta no me quiere ¡Ay, qué duro! ¡Ay, qué duro! ¡Ay, qué duro! ¡Ay, qué duro! Pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y tú y mis pensamientos Agrandan de sufrir Como esa golondrina Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Volaste de repente Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Ay, ay, mi hija Ahí le va pa' don Rufino González Oigan, saludazo Claro que se le avise Qué lentas son las horas Qué eterno es mi desvelo Qué grande desconsuelo Saber que te perdí Quisiera ya olvidarte Quisiera ya olvidarte Borrarte para siempre Pero es en vano empeño Que yo te olvidé a ti Y qué eternas son mis noches Qué lenta mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento Agranda mi sufrir Y como estas golondrinas Buscando primavera Así, niña, hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que hermosas son las palabras Cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo Con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Dicen que el amor Y se expresa Con una mirada Entre los enamorados No existen palabras Yo digo que cuando hablas Cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Y dicen que el amor Siempre se expresa Y siempre se expresa Con una mirada Entre los enamorados No existen palabras Yo digo que cuando hablas Cuando hablas de amor Se alimenta el alma Y yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Pero avisando palabra Mi compa tamarindo Saludazo bien Me quedamos fierro Te vi bonita Mi amor Te vi bonita Porque al mirarte Porque al mirarte Muy linda te vi Yo ya no puedo mirarte De otra forma Porque de día y de noche Pienso en ti Cuando dijiste ayer Que me querías Al momento me enamoré de ti Vete conmigo Chaparra bonita Y disfrutemos del paisaje Donde crecimos Hermosa mujer Y desde entonces Te empecé a querer Y desde entonces Bonita te vi Y desde entonces Mi amor Te entregué Y desde entonces Porque no vamos A estar en la rollito Porque no vamos Al paisaje aquel Donde crecimos Hermosa mujer Y desde entonces Te empecé a querer Y desde entonces Bonita te vi Y desde entonces Mi amor Te entregué Chula ella Te quieta Y son los regionales viejo Y son los regionales viejos 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 loca americana con placas de colorado. Ella, Carlos, viajado, él y Ponchito Alvarado, y en la ciudad de Hermosillo, al hipódromo han llegado. Vamos a mirar correr a la yegua de Pepache, a mirarla mejor, compadresa, es el pase de Senskama polombiana. De la lacrana ya saben, pero al sacar el perico, les gritan, están rodeados. General de judiciales del estado, el bien armado, y el comandante le dijo, acariciando su escuadra, Carlos le dice sereno, mire señor comandante, estamos en mis terrenos, yo soy puro sonorense, que no ha conocido el miedo. Si quiere le doy el dólar, pero nunca el contenido. Y si acaso quiere un paso, venga a dárselo conmigo, y te enviéndeme su presión, y quedemos como amigos. No te comprometas más, el comandante le dijo, pasada del dólar doblado, por último te repito, soñó un judicio alonrado, y yo no fomento el delito. No se percató que por sí traía un acuerno de chivo. Y comenzó a disparar, cayendo varios heridos, mientras Carlos con la super, le dio al comandante un tiro. Allá en la internacional, una tronca va volando, mientras que la judicial, tres cuerpos le van dejando, Poncho y Carlos en la troca. El dólar va desdoblando. Ya te olvidaste de aquel árbol que marcamos, grabamos los nombres, de testigos fue aquel árbol. Todo en primavera, de su sombra, disfrutamos. Llevo el invierno, y su sombra, olvidamos. Frondoso árbol, yo no te olvido, porque mi nombre grabado está, pero aquella ingrata, de su estampa se ha olvidado. Frondoso árbol, a los dos nos ha engañado. Frondoso árbol, yo no te olvido, porque mi nombre grabado está, como aquella ingrata, de su sombra se ha olvidado. Frondoso árbol, a los dos nos ha engañado. Frondoso árbol, a los dos nos ha engañado. Se me metió tu amor, tan de repente Me tienes atrapado, sin salida Te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tienes tu mirada, tu forma de besar, que me han brocado Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Ay, ay, ay mamacita ¿Quién te quiere mi alma? ¡Huya! Ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Seguimos amor en mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado en mis entrañas Que tienes tu mirada, tu forma de besar, que me han brocado Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz como a tu lado Me deseo conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Cuando va al baile se maquilla Se echa mucho colorete Se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviese por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviese por favor Cuando va al baile se maquilla Se echa mucho colorete Se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviese por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviese por favor Ahí viene la coloreteada Y para que nunca pienses Que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo Que de ti no me acuerdo Yo miro tu retrato Cada vez que lo veo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Y le pido a Dios Por ti Mi amor Cuando te despediste Me miraste con láctima Parecía que mi dolor Te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua Que caían del cielo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Y le pido a Dios Por ti Mi amor Cuando te despediste Me miraste con láctima Me miraste con láctima Me miraste con láctima Parecía que mi dolor Te arrancaba una lágrima Me miraste con láctima Tengo gotas de agua Que caían del cielo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Y para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi alma Y le pido a Dios Por ti Mi amor Oye Echale compas Pobres Hay que tomar Mendo las cumbias Compaciendo Seguimos Huyá No llego porque llorabas Ingrata Cuando un hombre Se apasiona Por una mujer Casada A todos A todos Saler y Cuento Solito En la Más Lugada Mira Esta noche Voy a verte Corazón Del alma Mía A las Once De la No Vaya A estar Dormida Deja la Ventana Abierta O la Puerta Más Cerrada Ya se va La Luz Del Día Ya se va El hombre Que te Ama Ay 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 Mamacita Si pregunto a tu marido Que algo raro está pasando Tú dale beso y abrazo para que no estés brincando Si sospecha a tu marido Y en la casa vas esperando Dile que era un leoncito el que te ha estado desvelando Ya me voy por ella mía Ya me voy a amar de mi alma Ya se va La luz del día Y aparte el hombre Que te Ama Para empezar a cantar Con todo Con todo Mi corazón Voy a afinar mi guitarra Para recordar tu amor Cantándote en tu ventana Cantándote en tu balcón Te he venido a saludar Por mis humildes canciones Cantando quiero olvidar Las penas de tus traiciones No me supiste creer Fuiste ingrata en amor Me voy a afinar mi해야 de ti Me voy cantándole al cielo Me voy pidiendole a Dios Que me lleve en su recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Ya me voy a retirar Bien sabes que no te olvido Debes querer más y más Aunque me sientas perdido Por tu ingrato corazón Y olvidar lo nuevo día Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios Que me lleve en su recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Río Galeana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robará todos los bancos Al fin que son del gobierno ¿Cómo van a detenerlo? Si es ascuto y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a la reja ni a la muerte En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentran paseando O andan preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Escuadra 45 Metrayeta americana Adiós también el presidio Banca nacionalizada Le dedico este corrido Alfredo Río Galeana ¿Cómo van a detenerlo? Si es ascuto y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a la reja ni a la muerte Algo placer por ahí Compa, compadre, compadre, compadre Compa, piccoli Compa, chacalito, saludos Salud, papá, chacalito, saludos Tú fuiste para mí Tú fuiste para mí Como la primavera que ya se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Tu depresión Te seguiré queriendo Hasta la morir Música Tú fuiste para mí Como la primavera que ya se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta el morir Ya no me importa El chibi Licenciado No me importa Eso es solamente ¿Para qué me hace despreciar? Si se nota que me quieres Ya no te hagan mal amarte Que por mi amor tú te mueres Yo me enamoré de ti No de los sueños que tienes Si es un delito el querer Y merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades Si por mi sientes muy rico Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los sueños que tienes Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Si te amé con solo verte No de los sueños que te amé con solo verte No de los sueños que te amé con solo verte Que una mujer hermosa Que perfumas con aroma de jazmín No de los sueños que te amé con solo verte El color de tus mejillas es de rosa Mármame a lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos en cantos de un edén No me digas no Déjame soñar Déjame soñar Un solo momento en tu piel Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con tu hermoso Ella llorando por honor a tu ser feliz Tantos años de esconder esta ternura En el alma solo algo para ti Si la vida me la pides por un beso Yo la vida te la doy sin vaciar Un instante de dulcísimo embelezo Me durará por toda la eternidad Quiéreme mujer Bésame por Dios Amamelo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos en cantos de un edén No me digas no Déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Me lo contaron ayer Música Tratando de molestar Sin pensar Sin pensar que iba a alegrarme Música Música Fíjate Música 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 Antes todo Música 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 Que me ayuda a coserciar Solo me falta una cosa Muy pequeña y muy graciosa más o menos Como usted Pa' que le cante al canario Eche ropa en el armario Y aprenda lo que yo sé Y es la noche nos coge No hay tormenta que nos coge Tenga usted confianza en Dios Que en esa chica o extraña No me faltará la magia Pa' vivir juntos los dos Ay, con placeros por ahí Parán Charmola, saludazo Gasomar Eran tres gallos fugados Que le gustaba pasear Eran hombres de momento No le gustaba esperar Dijo Everardo Eliseo Esto no me está gustando Música Hoy voy a escritos de Huite Allá por el centenario Avísale a Javier Barba Que se vaya preparando Y como a las dos de la tarde Le dieron muerte a Everardo Y como a las dos de la tarde Cuando lo siguió Eliseo Lo mataron a mansalva Hubo soldados heridos también Hoy bien que me quedaron Irieron a Barra ¡Hey! Este es la Chacal con papel penal Saludo Papa Blanco Saludo a mi viejo Dijo Javier, malherido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita otro gallo nos cantara Como la vez marinero cayeron tres tiburones Gallo fuera del agua por uno de los traidores La envidia nuevo en pesebre para engordar camarones Adiós Javier Ebrardo también el güero salcido Dijo este corrido porque eran tres gallos finos Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos Ahí quedó por ahí los tres gallos Con placer los corridones Seguimos Vamos a poner una canción bonita Mi compa de los regionales y mi compa Manolo Ortega Viejón Echalo bonito compa Oscar Ahí nomás ¡Adiós! 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 Nada gano con quererte Si estás lejos de mi amor He llorado por no verte Y no aguanto este dolor Quiero hogar esta tristeza Con poquita de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento Chula ella Tonto No quiero esperar Tú debes volver Por mi el de los Uy, 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 uy Allá está Vuelve mujer A calmar el dolor Mierde mi vida Vuelve suje y a curar el dolor De mi alma herida Quiero hogar esta tristeza Con poquita de licor Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar Tú debes volver Por mi el de los De arriba sonora y juezco Te quiero tener Te quiero tener os Me emborracho porque traigo sentimientos, porque traigo muchas ganas de tomar. Me emborracho porque así es como me siento, más dichoso sin afanes ni pesar. Mi cariño es como el ave, como el viento. Yo no debo más que a Dios este existente. Me emborracho porque traigo sentimientos, vaciladas que son parte del vivir. El rasgueo de una lira maltratada. La que alegra la cantena donde voy. Y mi mente de recuerdos va por nada para hacerme lo borracho que ahora soy. Ay, 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 mamacita. Voy a... Sí, señores. Si esta es mi borrachera. Como todas, por la causa de un querer. Ya sea buena, engañosa y embustera. Por una hembra estoy dispuesto a padecer. Ay, quedó complacida mi borrachera, piezón. ¿Verdad que duele? Que no es lo mismo sentirse amado que amar sin que haya contestación. ¿Verdad que duele? ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que de otra mi corazón. Igual como tú sufres, yo sufrí. Igual como tú lloré. Igual como tú lloras, yo lloré. Así como me imploraste, imploré. Y como me olvidaste, te olvidé. ¿Verdad que quieres volver conmigo? Mi corazón. Ni es tu castigo saber que de otra mi corazón. Igual como tú sufres, yo sufrí. Igual como tú lloras, yo lloré. Así como me imploraste, imploré. Y como me olvidaste, te olvidé. ¿Verdad que duele? ¿Verdad que duele? Ayer me iría a la chiquilla, y a comerte en mujer. Aquella que cuando niña me dijo lo quiero a usted Le dije tú eres bonita pero te falta la edad Ya llegará tu momento que sola puedas volar Agua salada pero ves porque sus ojos lloraron De su mejilla oscete sus lágrimas con mis labios Agua salada por ves porque vencí su mejilla Un beso le regalé porque lloraba la niña Ayer la vi en mi ángel Mi pelo ya encarneció Me dijo muy dulcemente Como le ha ido sueño Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Agua salada pero ves porque de nuevo lloraba Yo soy un andar de sed Y tu una linda mañana Agua salada por ves porque vencí su mejilla Un beso le regalé Un beso le regalé No como era chiquilla Saludos para mi compa Miguel Iribe Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quieras y tu me dejas que yo te quiera No me interesa si tu me quieres o si no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro Pero no lloro, pero no lloro No tienes caso Nada me gano Con que me mire Estoy llorando Si no me quieres Yo con querer Te soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digas Con que te quieras y que el mundo ruede Y el día que tu me pides que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que diga Que yo te deje Y será ese día Y el día que tu me pidas que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que diga Que yo te deje Y será ese día Y yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no te quieres Más sin embargo Más sin embargo Yo te amo Con que te quiera Y tu me dejes que yo te quiera No me interesa No me interesa Si tu me quieres Si o no Y claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro Pero no lloro No tiene caso Nada me gano Con que me mires que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Soy muy feliz Ay, con una siguiente por Ay, con el mundo de redes De la ranchera, compa Seguimos ¡Huyo! Mi compa Chibi Mi compa Ronco Compa Brolerman Una celebridad Ay, cuantas veces me han sacado del tenamba Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Le pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Me cantaron, me caí de la nube Me revolte, lloré y grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tome En el terampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta o cinco Y las canciones te recuerdan tus amores Ay, 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 Matia ¿Cómo me echaste el noche? ¡Huyo! Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolte, lloré y grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tome En el terampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta compas Y las canciones te recuerdan tus amores 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 Aquí estoy esperando tu vida Aquí estoy esperando tu amor Aquí estoy consumiéndome en vida Porque no sé de ti Tú no quieres, según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo el que dice esas cosas Pa' que te acuerdes de mí Si algún día me vas a buscar Ya verás no me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Vete rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Tú no quieres, según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo el que dice esas cosas Pa' que te acuerdes de mí Si algún día me vas a buscar Ya verás no me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Otro rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Que buena pieza, se fue con placer, compa Dice Ay, ay La familia nos me faltaba en saludar Uy Compa, sacay Te haré lejos de ti Renta de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante intentaré Por olvidarte Música Porque es un imposible Esta pasión Música Como aquí Quitarle el brillo A las estrellas Música Como impedir que corran El ancho río Música Y como negar Que sufre El pecho El pecho mío Como Borrar de mi alma Esta pasión Música 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 Tal vez Tal vez El cruel destino No esconde Música 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 Mi corazón Música 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 Borrar de mi alma esta pasión Esa no Me voy para olvidar que perdí tu amor Me voy como la tarde se abraza del sol Mares inmenso de pena tendré que cruzar Y a otra playa serena tendré que llegar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas furiasas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve me irán a entrar Blancas gaviotas de nieve me irán a entrar Así como las olas furiasas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve me irán a entrar Ahí está mi güera Me faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más doyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Y primero Dios compadre Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Y bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Ay, 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 de Atamula Y eso Y eso ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? Te amaré hasta la muerte, aunque me corte el alma Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se acaba el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas Del día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchinaste el perro, nada más de pensarlo Sin tus besos en mi cielo, no podría soportarlo Y hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se acaba el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas Del día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos en mi cielo, no podría soportarlo Yo soy el alma Yo soy el alma Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Con lo triste que está Los potreros están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morenos Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Con lo triste que está Ay, ay, ay Grata Las cosechas quedaron perdidas No dististe si acabó Ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Ya todo acabó Y la palmera lloraba en su ausencia La laguna se secó La laguna se secó Ay, 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 ay Los pioneros y arrieros Todos y dos se fueron Ya no hay dentro Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo Muy triste Ay, 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 ay Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Vámonos Vámonos Nada más abrí la boca Que ella estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Y eso no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas bueno A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Y es de mi vida Y nunca nadie Me podrá dejar de ti También dicen que eres fea Pero a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Y eso ya me lo sabía Acabo que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Y es de mi vida Y nunca nadie Me podrá dejar de ti Música 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 Música